¿Qué es la Comunidad de la Policía Nacional? De todo este ejercicio operacional hemos logrado obtener más de 80 armas de fuego para todo el municipio y más de 160 armas blancas. E igualmente se han logrado decomisar más de 8 kilos de superfacientes en los últimos tres meses donde la Secretaría de Gobierno ha liderado estos operativos que hemos denominado patrullajes comunales, donde llegamos con toda la institucionalidad, con todos los organismos de seguridad a generar percepción de seguridad en los diferentes rincones del municipio de Soacha. Gracias por ver el video.